Sí, un poco. Toco madera siempre que quiero que algo no me ocurra. En mi casa huele a flores. Y el hombro que me fijo en el hombre son las quizás como me da la mano, inevitablemente, y en una mujer, los ojos. Comprarme un coche, porque no era un coche que necesitara. Mi peor defecto es la impaciencia. Soy muy impaciente, muy activo. Es una tabla de surf, roja, de pucas. Se llama Lady Twin. Es una tabla que ha hecho Axel Lorenz, un shaper vasco. ¿El café? La cerveza. La buena comida. Buen restaurante. Me invitaron hace poco a dar una charla a mi colegio. Pasé muchísima vergüenza porque cuando llegué me di cuenta que en realidad no tenía mucho que contarles. O sea, que nadie ahí quería ser actriz o actor y tampoco era yo nadie para contarles nada. Entonces, pasé mucha vergüenza sintiéndome como que de repente no me interesaba nada porque yo estaba en la silla en la que estaban ellos recibiendo charlas y pensando, madre mía, ¿cuándo es la hora de comer? Pues me relaja el mar, me relaja bucear en el mar. Sobre todo me relaja un buen día de surf con amigos. Cantar. Mi sueño era ser cantante. Será era ser cantante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!